¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esperáis mucha gente? ¿La gente viene interesada en algo puntual? ¿O viene solo a ver? Pues hay de todo. Estamos ya en octubre, entonces lo normal es que a estas alturas las parejas que se casan el año que viene o que ya tienen planes de casarse, pues ya tengan cerrados algunas cosas de la boda. Entonces, bueno, pues hay gente que viene a ver qué hay, hay muchas personas que vienen concretamente a visitar a un stand, algo que tengan pendiente, y hay personas que vienen ya a contratar directamente lo que tienen pensado. Vemos mucha gente y de todas las edades, se ve que se puede pasar un rato ameno, ¿no? Sí, un rato ameno porque además de lo que es visitar expositores, ¿no? Tenemos actuaciones de todo tipo. Ahora mismo estamos viendo una actuación de un mago, degustación de fuente de chocolate, tenemos tres desfiles a lo largo de la tarde, amenización musical. Bueno, tenemos diferentes actividades para que desde que abre la feria a las cuatro y media hasta las diez que cierra, sea un constante de actividades, de entretenimiento. Entonces, mientras estás viendo algo que te interesa para tu boda, pues puedes disfrutar de una actividad o una amenización. Este domingo será el día fuerte, suponemos que vendrá mucha gente, horarios, ¿es gratuito? Si la entrada, el acceso es gratuito para cualquier persona que esté interesada, el horario es desde las doce de la mañana hasta las tres, y luego por la tarde de cuatro y media, hoy sábado hasta las diez, y mañana domingo hasta las nueve. Sin ningún compromiso, solo el de disfrutar de todo lo que hay aquí en Expo Boda, ¿no? El compromiso ya lo traen los novios. Bueno, pues una de las cosas que podemos encontrar en Expo Boda es a Tony Rivero, que también puede estar dando magia en las bodas. ¿Qué tal va la feria? Mucha gente y parece que es entretenida. Sí, pues la verdad es que estamos pasando ratos muy emocionantes, por lo menos en esta sección, con la magia. Viene bastante gente y se está llevando una impresión muy agradable, nosotros también, así que magnífico. La magia que es algo distinto, ¿no? Que no se viene utilizando en las bodas y que es quizá algo agradable, que te encuentras allí en el pleno banquete con un truco de magia. Claro, es una actividad que los novios no se lo plantean al principio. Cuando se les propone la opción piensan que es una idea genial y tanto durante el banquete, de mesa en mesa, como al final del banquete, es una actuación para todos, siempre es una actividad que gustan mucho a los invitados y que es diferente y que es especial. Tiene tirón, pues, ¿no? Tiene tirón, tiene tirón. Cada vez más, por suerte. A los que nos gusta la magia podemos disfrutar cada vez más de ellos y los invitados también, así que genial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!